Amiguitos, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer un pequeño video de tipos de artistas, muchos tipos de artistas, pero principalmente los dibujantes, hay de todos, les voy a dar algunas pistas, es que dibujas bien chido, ay no sé, el chile dibujo bien perro y soy popular, mira mis pinches likes, no hombre, me la rico bien chido, el chile me la chuparía yo mismo, no, sí, yo también dibujo bien bonito, pero como que me da peñita el chile, o sea, no sé, como que, no, sí, hola, no sé, no, no, Oye wey, dibujas chido, está chido, ay no, está feo, yo dibujo puro porno a la verga, voy a dibujar dos weyes jalándose las pelinas, yo dibujo padre, como lo veo yo, bonito, voy mejorando, ya el que piense, pues el que quiera, soy una persona pues confiada, se podría decir que del top soy la persona perfecta Ah, su pinche madre, duermo bien poco, y lo curioso es que no dibujo casi nada, o soy pendejo, que es dormir, y ahorita es la madrugada, yo dibujo bien rápido wey, oye ese si estaría chido, porque si le pides una comida, es que rápido no es igual, a bueno, acuerda, A ver, sácate el perro, ay ya, mamá, ya, es que si te ve el perro, ay es que así me gusta, es que tú es que, ves que eres hombre, ya, yo solo dibujo, este es el mascabón de todos, por eso les digo aguas, soy buena onda, pero me gusta dibujar gore Sacar tripas mientras huecos me chupan, me chupan la pilinga, imagínate que chuparle a la pilinga a un hueco, entonces eso fue todo, de tipos de dibujantes, es como un video corto, así que estén saliendo de todo lo que vamos a subir aquí, no sé en donde voy a estar exactamente, pero, si usted me está viendo, nada más preste atención, a esto, este está al pendiente de mi contenido, y si no le gusta, por ni modo, y si le gusta, caí se lo sigo, ay es que, duplaste muy poquito, cállate, Cállate, cállese los hijos, siéntate y ya, pero te gustó, sí, pero nada, cállate y ya, ya, cállese los hijos y siéntese y véalo, no me ande hablando así de, eh, eh, aquí, aquí siéntate, es que lo pasé como camisa, no,